hola bienvenidos seguimos en el curso capítulo 6 y vamos a ver la estructura de un proyecto ok vamos a repasar rápido la estructura de un proyecto recuerda que bueno en este curso hay cosas que sirven muy a detalle y otras que no dependiendo por supuesto de lo que de lo que vayamos enfrentando en este caso la estructura la vamos a le vamos a dar un repaso no la vamos a estudiar toda completa pero bueno vamos por partes del lado izquierdo esto es cuando se genera el hola mundo y del lado izquierdo podemos decir que tenemos como el explorador del proyecto no entonces de este lado tenemos esta parte de aquí arriba donde sale un triángulo donde sale android que esto se llaman perspectivas que hizo que estamos viendo aquí hay distintas formas de ver el mismo proyecto a veces parece que desaparecen archivos o aparecen pero no es que no estén al contrario siempre están simplemente la estructura el orden todo eso depende de la perspectiva que estemos seleccionando vale ok bueno aquí tenemos la estructura principal que es android app y gradle scripts ok por ahora nos concentramos en app donde en gradle es una tecnología más adelante hablamos de eso en app tenemos el manifest java y res que son los tres directorios principales el manifest es como el directorio digamos donde viene pues una estructura o una columna vertebral del proyecto y está este archivo que es este el archivo manifest ok el archivo manifest tiene cosas que tienen que ver mucho con el tema de la configuración por ejemplo vemos los xml que es el formato en el que está escrito este xml pues es un primo de html y aquí vemos la referencia a la etiqueta manifest para englobar todo esto no es como hacer html dentro de la etiqueta manifest tenemos una etiqueta xml application que regularmente siempre va a estar porque tenemos al menos una aplicación y luego viene aquí algunas propiedades no por ejemplo esta que dice a lo backup es una propiedad que si nosotros queremos que nuestra aplicación pueda hacer un respuesta se puede hacer un respaldo de la información pues lo ponemos como true y listo no casi viene por defecto si lo ponemos como false no se va a poder esto depende va a afectar sí o no porque hay a veces a veces donde queremos migrar un usuario quiere migrar de un teléfono a otro y entonces lo que hace es utilizar aplicaciones por ejemplo para hacer respaldos no y entonces bueno si nosotros ponemos false pues no se va a poder hacer ese respaldo son son algunas de las cosas que vemos no por ejemplo aquí el icono este este indica cuál es el icono de la aplicación que es este no el label que es como pues el nombre digamos de cierta manera aquí está que es este y así vamos a ir viendo varias cosas no y luego viene una etiqueta que es activity activity es un concepto de android que hablaremos más adelante no aquí hay una pues una columna vertebral de una aplicación android no luego tenemos el directorio java el directorio java normalmente va a tener tres directorios ok casi vemos que es igual el nombre salvemos de hecho es igual el nombre simplemente vemos que uno entre paréntesis dice android test y otro dice test este en el que no trae nada es donde está el código digamos de java no bueno de codling también puede ser ahí va a estar el código no el código digamos que escribimos nosotros no ahorita hay un archivo pero bueno este es el que crea por defecto en este caso android studio pero es donde está este el código si le damos doble clic vemos que se abre esto no y es un código en java entonces bueno eso es lo que se crea por defecto no y aquí es donde va a ir el código luego tenemos este que es donde van las las pruebas aquí tenemos dos tipos de pruebas vale tenemos lo que son las pruebas instrumentadas y las pruebas unitarias al final los dos son para pruebas y normalmente bueno cuando estamos iniciando no los tocamos a lo mejor más adelante hablaré sobre este estas partes no pero en principio estos dos pues no los tocamos porque muchas veces no sabemos ni qué es y después bueno este tenemos que ir acoplando el tipo de pruebas que queremos hacer no dependiendo de lo que se nos pide a veces hay proyectos donde pues solamente porque así lo requiere la empresa o el equipo de trabajo sólo usan pruebas este unitarias hay otros donde también se trabajan con las instrumentadas entonces ahí eso ya digo digamos sería como una segunda fase o tercera en el caso de este curso no luego tenemos el directorio res que están los recursos resources ok tenemos el res donde está draw wavl que son las imágenes todas las imágenes que colocamos van adentro de draw wavl luego tenemos los layouts que los layouts son donde están las interfaces gráficas todas las interfaces que vemos al final se hacen con xml ok aquí están como vemos en esta parte aquí lo interesante cuando abrimos el archivo vemos la representación visual pero aquí en alguna parte donde está la parte ahora no la veo aquí está del lado derecho este es uno de los cambios está aquí está el tema de design y aquí vemos el tema de code el mismo archivo lo estamos viendo de dos maneras y aquí hay un split este split es como el dividir porque estoy de hecho es dividir entonces es como dividir la misma el mismo espacio que teníamos para las dos para el código y para el diseño ok esto es algo que bueno es bastante cómodo y que a mucha gente últimamente pues le ha agradado mucho no dentro de esos cambios entonces bueno ya tenemos aquí el apartado de code o de design como quieras verlo y los layouts como decíamos son las interfaces desde la aplicación luego tenemos el directorio mi map el directorio mi map también es como el drawable solamente que tiene una una diferencia probablemente lo aborde más adelante vale entonces este pero el drawable como si es también para guardar imágenes mi map también solamente que mi map se mantienen no no se borran de hecho vamos a decirlo de una vez trabajo se utiliza como para las densidades ok también vas a tener mi mapas a tener densidades en los dos pero la realidad es que en drawable se borran las las densidades que no corresponden al dispositivo donde se instala tu aplicación y en mi map no mi map se mantienen por eso normalmente se mantienen imágenes como los iconos por ejemplo que son importantes porque a veces se utiliza una densidad más alta porque porque pues es para que se vea mejor no tengan una mejor calidad las imágenes y luego tenemos el valios en valios es un directorio digamos como un comodín donde se colocan varios valores si vemos hay tres archivos en principio el de color donde se guardan los colores guardamos los colores en hexadecimal y les ponemos un nombre ponemos el nombre gris verde negro azul obviamente en inglés regularmente para después mandarlos a llamar y no tener que escribir dejar codear el hexadecimal cada vez no los strings son donde van las cadenas de texto todo el texto que va a ir en tu aplicación si no lo tienes de un web service o no tienes de una petición deberías de tenerlo en un string para tener después aplicaciones multilinguaje ok eso también lo veremos y luego los styles que es donde están los estilos no los temas que tenemos en una aplicación así como digamos el tema del ccs de cierta manera los styles son como nuestra forma de tener un ccs no unos estilos y entre esos estilos vamos definiendo algunas reglas que queremos aplicar no y en principio bueno esa es la estructura que normalmente vamos a tener nosotros en una aplicación vale en este caso no lo hemos visto tanto a detalle como decía porque hay cosas que iremos esté desplegando y trabajando pero en principio eso es digamos a manera general la estructura que tenemos esta es la básica esto es importante hay más no solamente este este es la que nos tenemos que quedar porque por ejemplo si queremos agregar densidades vamos a necesitar el drawable guión por ejemplo hdpi que es alta densidad luego el drawable guión xhdpi que es extra alta densidad entonces vamos a tener que ir creando eso regularmente para crear directorios simplemente nos colocamos donde queremos que es le ponemos new y vamos a crear un nuevo directorio ok lo aquí lo importante seguir los estándares si tú no sigues los estándares de hecho android estudio te va a marcar error tú no le puedes poner el nombre es el que se te dé la gana por ejemplo para que nos demos una idea hay archivos donde no te permiten poner números en los nombres por ejemplo hay otros archivos donde bueno la mayoría tiene no tienen que ir espacios tienes que poner un guión bajo por ejemplo o un guión dependiendo la costumbre no de cómo nombrarlos de hecho si vemos distinto hay cosas distintas por ejemplo aquí el archivo se llama main activity la primera letra m mayúscula y la primera letra de la segunda letra de la palabra activity mayúscula eso tiene que ver con java porque porque está usando el camel case ok la anotación de este tipo en el tema de aquí de los layouts vemos que está activity guión bajo main y aquí se está utilizando lo que se conoce como el snake case vale pues a este guión bajo que significa este el espacio en realidad no vamos a poner activity main o sea todo junto porque el espacio si es una palabra distinta en lugar de colocar espacio porque no se puede se coloca el guión bajo no entonces todo eso son son este digamos este cosas elementos que se tienen que respetar porque si no lo respetas al final digo es es obvio o es rápido darte cuenta de cuando alguien no lo sabe bien o no sabe y a veces pues se malinterpreta no a lo mejor nada más por hacerlo una vez este simplemente este ya dan por hecho que no sabes no y sabemos que muchas personas bueno no queremos eso no por otro lado yo cuando haga el curso pues voy haciendo muy rápido las cosas y a veces ya no me detengo pero seguramente mencionaré como en este caso lo estoy mencionando en esta clase y ya después bueno no lo menciono sino no lo voy a decir es que voy a repetir esto y esto y esto es porque así no simplemente me sigo y ya sabemos que bueno pues la idea es que tomen el curso por eso a veces se saltan algo de los capítulos pues ya no ya están perdiéndose algo nosotros esto es importante mencionar porque a veces de repente a alguien hasta luego pone ahí no es que esto no lo han dicho bien no lo han enseñado bien a ver espérate o sea primero ve revisa todos los cursos y después hablas porque porque en realidad estas cosas yo no las puedo estar repitiendo si no voy a estar perdiendo mucho tiempo vale entonces aprovecho este tipo de de inicio que estamos haciendo en el curso todavía no llegamos ni a los 10 capítulos para hacer esas aclaraciones y así podernos dar cuenta que en realidad eso es lo que vamos a hacer hay cosas que yo voy a explicar una vez nada más y a lo mejor más adelante lo recuerdo pero ya no lo voy a explicar porque porque a lo mejor ya lo ya lo mencioné y no quiero hacerlo de manera repetitiva vale entonces este tipo de cosas pues bueno pongan atención fíjense y además también por supuesto si ven algo así en ese vídeo pregunten vale no obviamente lo que les comenté no puedo estar al 100% atención a youtube pero bueno por ahí está el patreon que pueden ahí este ustedes este apartar una hora o dos de consultoría no sé lo que necesiten y hacer un pago y ya simplemente nos coordinamos para esa parte no entonces todo eso bueno lo habíamos platicado entonces esta es como la estructura base y como les comentaba hay muchos archivos que todavía directorios que no están que aseguran seguramente iremos creando y adaptando pero esto es con lo básico que se crea hoy en día una aplicación